Colombia, lo escuchas en el Facebook con mi compadre, la gente de Sonideros Villavictoria TV La juventud al mando, el cambio ha llegado Nada más escucha como inicia con los acordeoncitos sabrosos en esta noche musical Vamos a bailar señores y señores, la música del grupo intenso TKM Colombia Vamos a bailar las exclusivas Ahí está para la superlita de este güey, de Labran Pérez Ya estás bien pedo güey Dice porque llego toda la noche negra Mi bandera, mis locos, marihuanos Representando a toda mi bandera Ese fallo, Juárez, Motitas, Cachi, Suriel Ese terror, cartas, huicho, cookies, cachorros, sonris Ese gabo, pelón, Luis Ese raulito, toda la perro, banda, Santa Clica, pequeños, legendarios Elenita de mi vida, elenita de mi amor Para su padrino de este güey El Labran Pérez Junior Todo en mi corazón De parte del cachorro Elenita de mi Toda la 3-8 Elenita de mi amor Yo te quiero con la vida y con todo Regresame la Colombia Regresame la pa' atrás Para todos los tíos de Santana Estas son las exclusivas Abran Pérez No, no, no ¡Órale! Dice ya venimos y ya llegamos Miras y como chingamos Eres la única forma de De que veas como te apoyamos Elenita de mi amor Toda la Santa Clica Callejón de Santa Te quiero con la De las mejores organizaciones Mi corazón Ese fallo, Juárez, Pará Ese sobrino, el famoso Tarasmo Elenita de mi amor Ese Benny, Malditas Cookies Yo te quiero Cachis, Uri, El Terror Todo mi corazón Todo el barrio fino Ay, quéreme a mí Siempre para siempre Toda la perro banda Y Callejerazos de putazos Te quiero Ahora callejerazos Y Colombia, madrazos de putazos Ay, no seas así ¡Ahora! Ya que te pido elenita Mía, que no seas así Y nuevamente Vamos a bailar esta noche, dice Grupo que llega al corazón Liberados, compa Para mi chaparrita hermosa ¡Ahora! Para Dulcecito Casillo Hasta toda Nefantla City Vamos a bailar esta noche Dicen lo que no son Todos los angelitos Máser Te lo decían Te quito a los pintados Manejando Ganamos armados todos Hasta los dientes Que era el tambo Eso dice el famoso Gary Que no les cree Pese a quien le pese Todos los chavos solitarios Todos los chavos solitarios Con luces en la barriga Me creía yo muy mal ¡Ale! Pobrecita de mi vieja Toda la pinche banda Toda la pinche banda Que no es que traía Santa Clica con el sello perro Hoy en especial para mi chamaco El Lóquis Mieja de la famosa Yenis Bienvenidos Toda la banda más perra De Cerrillo Grande Toda la perro banda Santa Clica ¡Ale! Para los pepes Toda la banda Toda la gente de Santana Bienvenidos Próximo sabadito Nos vemos Gente del barrio de la Mesa Xuchitepec Centro Y gente de San Felipe de la Rosa Dos eventos totalmente en vivo La presencia de Maya La Voz Negro La Voz Y el señor DJ García Allá nos vemos Vamos a bailar esta noche Si yo sé Que es a mí A quien quiere Y soy mejor de diciembre Con el mejor de las caminas El auténtico Bram Pérez Pachanguero Junior Un otro Todas las carnalitas inseparables Fue con Bien jada la famosa Lenita Alejandi Esa Tele Tupis Y que sabe, sabe ¡Ándale! ¡Ale! Y con cariño Para todas las lobas de Belisario Andale un cordial saludo esta noche Llorarás Llorarás Por su comprillo Para mi compadre Loski Toda la banda de Trenipantla City Toda la banda de Caracoles Para mi chiquitita Dulcecita Castillo Andale Ningún otro Dice porque te seguimos Por tu ritmo y tu sabor Porque haces bailar a toda la gente Por eso manda mi saludo Para toda la organización Toda la Santa Glica Toda la pinche perro banda Al fallo hasta Cancún Desde Juárez, Motidas, Cachis Es Uriel, Beni, Roque, Terrano, Mosco Todas las rolitas Toda la banda de Los Callejón Y El Callejón de Santa ¡Órale! La Fantasía El Chiquitito Col, 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 colombia Ves en el cielo y en el tierra Nunca dejes de brillar Reste de olvidar Bonito Super Colombia ¿Cuánto has querido? Siempre para siempre te vamos a apoyar Yo te superaba Siempre para siempre el famoso dilema Solo he herido Famoso maya la voz Con tu mía Siempre todos mis hijados Chicos del Callejón Irás con otro Hasta el barrio del Ocho Siempre para siempre mi hijada El famoso Rubéncito Llorarás por tu capricho Famoso Yona Y mi carna Que famoso César Ese morrito loco Esa morra loca Ser infeliz con ninguno Famoso Mario Ese borrego Con los Johnny El amor Siempre para siempre mi hijada El Rubéncito El amor A los chicos del Callejón Ya se va Col, 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 colombia Ya se va Col, 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 colombia Y eso una vez más Gracias a Dios Nos presentamos Con el chingón De Pueblo Nuevo Sanito de Super Colombia Te saludan Todos tus hijados Toda la perrobanda